0.7 por 22, para multiplicar decimales primero imaginamos que no está el punto o la coma y si no está, 0 a este lado no vale nada, sería 7 por 22 que resulta 154, así que viene por acá eso ahora contamos cuántos números después del punto hay, un solo número entonces desde este lado contamos un solo número también, 1 hasta acá, respuesta 15.4